agua helada medio litro sal 10 gramos sal 10 gramos que equivale a dos cucharaditas sal 10 gramos equivale a dos cucharaditas aparte necesitamos margarina para hojaldrar medio kilo margarina para hojaldrar medio kilo harina para espolvorear cantidad necesaria harina para espolvorear cantidad necesaria un promedio de unos 100 gramos más o menos para espolvorear la mesa para que no se pegue bien ya tengo la mire la masa la masa está reposando cuanto más repose mejor porque se puede tirar con facilidad si no lo estiro y se recoge la vamos a dejar acá 20 minutos cubierto con un plástico mientras nosotros tenemos la margarina que la vamos a ablandar ya la llevé un poquito al microondas ya pero esto debe estar de la misma consistencia que la masa la voy a llevar ahorita unos 10 10 segundos más esto me permite tener la misma suavidad casi que la masa y así no voy a tener problemas porque si la masa es más suave y la margarina más dura al momento de estirar la masa se va a romper ojo yo ya la había llevado al microondas pero en este caso la voy a llevar un poquitito más yo ya tengo acá mi mi margarina y lo que voy a hacer es suavizarla que esté como una pasta miren acá que tenga casi la misma consistencia de la masa por si acá casi la misma consistencia de la masa entonces vamos a agarrar y trabajarla acá vamos a trabajar ahí una vez que ya le hemos dado la misma suavidad más claro miren está así miren voy a tocar miren la masa y voy a tocar tocar la margarina porque normalmente esta margarina es bien consistente bien durita entonces una vez que hice esto voy a coger la margarina para no ensuciarnos la mano voy a colocarla acá en él en una bolsita ahora sí acá la voy a trabajar mejor la voy a ablandar una vez que ya está suave vamos a formar un paquetito de la siguiente manera pero la voy a hacer a un costado la voy a trabajar fuera de acá para que no me ensucie la la mesa voy a utilizar harina miren acá harina 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 para la margarina ya está hay que sacarle el impuesto y luego formar un paquetito vamos a hacerla bien explicada la la masita para que no tengan problema al momento de hacerla ya que esta es una receta base esta es la base de la pastelería con esto puede hacer bocadito puede hacer torta puede hacer pasteles grandes puedo llenar mi vitrina miren ahí un cuadrado una vez que tengo acá mi mi masa ya está miren tengo la masa y tengo la margarina lo que hago a continuación es lo siguiente voy a retirar el plástico la voy a dejar ahí siempre reservando y harina porque acuérdense que la masa es bien suave pegajosa le voy a echar harina miren como ya está que se pega y ese color y eso que lo he dejado con harina voy a necesitar más harina ya está que no se pegue y voy a estirar solamente las puntitas voy a sacar cuatro puntas 1 2 3 y 4 ya está harina encima y estiramos primero miren un bracito otro una cruz y si ustedes se dan cuenta en la parte del centro estoy dejando más doble esta parte que no tiene harina se está pegando no hay problema pero acá está quedando gruesita entonces qué es lo que voy a hacer voy a colocar la margarina en el centro donde está más gruesa y ahora con todos los con todos los bracitos o esquinas o lados que hemos dejado la vamos a cubrir encima prácticamente por favor que esté casi al mismo nivel no sobrepasar ni tampoco que esté más pequeña cualquiera de los dos lados izquierda derecha no hay ningún inconveniente la cosa es que no tenga exceso de harina retiramos el exceso de harina que tiene acá para que puedan pegar las masas y ya tengo miren ni más ahí retiramos el exceso de harina cualquiera de los lados no hay ningún problema ya retiramos siempre retirando siempre el exceso de harina ya está hay que tratar de que llegue al borde una vez que hemos hecho esto el último bracito ya está presionamos y miren acá estas esquinitas que es pura masa presten atención acá ponchame este lado mira esta esquinita la voy a llevar hacia adentro las cuatro esquinas la voy a llevar hacia adentro las cuatro esquinitas una vez que hemos hecho esto simplemente con la mano vamos a presionar y distribuir la margarina hasta los rincones ya está harina 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 pásale más harinita jesucito harina arriba y harina abajo sobre todo abajo para que no se pegue vamos a chequear ahí harinita ya está a continuación vamos a retirar esa margarina que habíamos dejado y ahora con el rodillo vamos a estirar pero acuérdense que previo con la mano hemos presionado con la mano distribuyendo o presionando para que la margarina se vaya hasta los rinconcitos ya toco los lados que se sienta margarina que esté duro acá y esto es pura masa entonces esto lo llevo más arriba ya yo necesito tocar y que todo el borde se sienta la margarina que no se pegue en todo momento vamos a estar chequeando de que no se pegue en todo momento chequear de que no se pegue para esta primera parte si buena cantidad de harina ahora con el rodillo estiramos del centro para abajo y del centro para arriba miren con la facilidad nunca el rodillo toca la mesa o sea nunca voy a agarrar y voy a estirar hasta el borde hasta que llegue a la mesa no ahí no más llega hacia abajo lo mismo ya está ahora voy a coger acá voy a enrollar y por ahí cambiarle de posición de esta manera me voy a asegurar de que no se pegue en la mesa voy a estirar un poquito más siempre del centro hacia abajo del centro hacia arriba del centro hacia abajo del centro hacia arriba voy a cambiar de posición pero en todo momento debo estar chequeando de que no se pegue en la mesa ahora si miren en este caso un poquitito de harina pero ya no tanto porque no se está pegando y miren ahora estiro del centro para arriba y del centro para abajo ahora lo que yo quiero que vean es como me ha quedado en los bordes miren en los bordes me ha quedado cualquiera de los bordes voy a abrir por ejemplo acá miren voy a encontrar en el mismo borde la margarina ponchame acá por favor miren ahí está la margarina entonces de esta manera está toda la masa toda la masita está con margarina en todos los bordes todos los bordes está de margarina y que hemos logrado obtener miren acá veo una burbujita voy a abrir miren y acá se nota la margarina ponchame acá por favor miren hazme un zoom ahí está mi dedo miren se ve la margarina así como está aquí es toda la masa toda la masa ha llegado a formar dos capas una capa abajo de masa y una capa encima dividida por una película de grasa voy a hacer el primer plegado o doblez voy a recoger en este caso ya no voy a utilizar mucha harina porque no se está pegando si hubiese hecho mi masa muy seca el problema es que se me va a pegar toda voy a estirar un poquitito más cuando corre es porque no se ha pegado si no corre la masa ah si corre ya está ahora sí voy a hacer el primer plegado o doblez entonces voy a hacer el primer plegado acuérdense por favor que esto tiene dos hojas una hoja de masa abajo y otra encima dividido por una película de grasa entonces que es lo que hace la grasa separar las dos masas ya la tengo en forma rectangular y vamos a doblar de la siguiente manera voy a hacer un plegado simple plegado o doble simple es dividir la masa en tres partes entonces voy a coger uno hacia el centro y el otro encima ¿cuántas hojas tendría acá? tendría dos cuatro y seis hojas entonces acá lo que voy a hacer es el primer doblez miren doblez esto se llama doblez o plegado simple colocar cualquiera de las dos masas hacia el centro de preferencia colocar aquella que esté de repente con mayor cantidad de masa o la más feita esta de acá esta que está un poquito así con que acá tengo un poquitito de masa retiramos el exceso de harina y vamos hacia el centro miren que no estoy echando medio kilo de harina en la mesa lo que necesito solamente es que no se pegue presionamos en el centro y retiramos el exceso de harina si ustedes pueden ver es casi nada no ahora del otro lado encima encima ojo deben estar justo al mismo nivel no es que esto va a ir va a sobrepasar o va a caer en la mesa por favor ya está cuántas hojas tenemos acá acuérdense que empezó con dos hojas dos hojas una de más arriba y otra abajo doblamos un lado hacia el centro y el otro encima acá tenemos 2 más 2 más 2 son 6 hojas y si esto lo divido en 2 como estoy haciendo acá acá hay 2, 4, 6 hojas y voy a hacer voy a presionar y voy a doblar uno encima de otro entonces acá tengo 12 hojas hasta acá tengo 12 hojas ya entonces lo que voy a hacer es harina harina agarramos dejamos ahí cubrimos con plástico ustedes en la casa lo van a cubrir con plástico y lo van a dejar reposar unos 15 a 20 minutitos entonces como acá en la tele el tiempo vuela entonces por la magia de la televisión ya reposó los 20 minutos mentira ojo que la estoy haciendo ahorita pero lo ideal sería dejarlo reposar unos 20 minutos harina otra vez abajo sobre todo que no se pegue ya lo voy a estirar pero si yo estiro en este momento se va a estirar solamente lo de arriba entonces para eso primero con la mano voy a ir presionando para que las masas se entre una y al momento de estirar se pueda estirar todo junto ¿ves? hacemos esto o con la palma de la mano estiramos del centro para abajo del centro para arriba no va a estirar tan fácil no se va a estirar tan fácil ¿por qué? porque no ha reposado los 20 minutos me va a hacer sufrir un poquito vamos a colocarlo siempre girando ya miren ahí del centro para abajo del centro para arriba no se estira tan fácil pero como que se está pegando si se pega mucho cuidado mucho cuidado entonces voy a ir limpiando y también por si acaso un poquito poquito de harina encima porque no vaya a ser que se pegue ya está lo limpiamos y vamos a seguir echando harina harina pero no mucho a partir de acá casi nada voy a coger acá un toque de harina encima y ya está estiramos del centro para abajo y del centro para arriba enrollamos le damos la vuelta y volvemos a estirar del centro para abajo y del centro para arriba acuérdense que el rodillo jamás va a tocar la mesa el rodillo jamás toca la mesa entonces enrollamos otra vez acá vamos a colocar a través pero miren que ya no tengo mucha harina solamente lo necesario no hay problema si se forman esos grumitos ya está estiramos del centro para abajo no quiere correr miren cuando se forma estos pliegues ponchame acá por favor mira cuando se forma estos pliegues es que no corre al no correr se ha pegado abajo no quiere decir que se ha hecho una mazamorra pero ya está empezando a pegarse miren acá en esta partecita entonces voy a echarle un toque de harina pero apenas mucho cuidado con eso porque si no miren ahora ya no se va a formar el pliegue cuando yo lo estire miren como se estira fácil tanto para arriba y como para abajo otra vez de acá miren ya está ahora sí una vez que lo tengo acá voy a enrollar y siempre chequeando de que no se pegue en todo momento estoy chequeando de que no se pegue épale mucho cuidado ya está estiramos del centro para abajo y del centro para arriba en este caso ya tengo una masa mucho más estirada porque vamos a hacer el siguiente doblez o plegado que se llama doblez o plegado doble porque doble porque vamos a hacer de 4 miren acá enrollamos mucho cuidado estiramos casi nada de harina casi nada de harina y vamos a hacer el último doblez estiramos ya está una vez que hemos hecho esto simplemente hacemos lo siguiente vamos a dividir la masa imaginariamente en 4 partes 1 2 3 y 4 si yo tengo una masa por ejemplo acá vamos a suponer que esto es mi rectángulo lo vamos a dividir en 4 mitad y mitad de cada uno de ellos o sea en 4 esto se llama plegado o doblez doble hacia el centro la mitad del otro lado también hacia la mitad miren acá tengo acá uno 2 y uno encima de otro 4 ¿cuántas hojas tengo? acuérdense que no tengo 2 hojas en cada masa acá hay 12 lo dejamos en 12 entonces si yo tengo acá 12 más 12 24 12 más 12 24 24 más 24 48 48 más 48 96 hojas o sea acá voy a terminar en 96 hojas entonces a la mitad acuérdense esto tiene 12 hojas hacia el centro y miren no tengo harina ni en la mesa ni en la masa no quiero echar demasiada harina vamos a doblar hacia el centro y si ustedes pueden ver acá van quedando unos como unas líneas de masa ponchame en este en este bordecito que es lo último de masa que me está quedando porque a partir de acá todo es un solo color ya todo es un solo color tengo acá 12 más 12 24 del otro lado también tengo 12 más 12 24 ahora sí uno encima de otro presten atención a la mitad uno encima de otro 12 más 12 24 acá tengo 12 más 12 24 12 más 12 24 24 48 voy a presionar al centro siempre es bueno hacer esta división para que al momento de doblar marque ya está ahí o sea acá tengo 96 hojas y con esta masa suficiente para hacer bocaditos hasta acá no más si ya le doy otro doblez la masa se va a estirar entonces acá yo tengo mi masa y con esto vamos a empezar a hacer bocaditos así de sencillo la voy a presionar y la voy a dejar reposar entonces mientras vamos a hacerla reposar nos vamos a un pequeño corte y regresamos siempre cubierto con plástico en todo momento cubierto con plástico ya está bien que no que no le den nada de aire si es posible en una tablita de picar o en una tablita o en una fuentecita la dejo ahí 20 minutos de preferencia al medio ambiente y no refrigerados la forma ideal de consumir el original carticolaje 5 acciones de la milenaria es tomar dos cápsulas diarias los médicos, osteópatas, quiroprácticos, reumatólogos y naturópatas recomiendan el consumo continuo de tres frascos del original carticolaje en 5 acciones tratamiento completo ¿tu negocio ya está en internet? en Malaco Studio te ofrecemos diseño de páginas web modernas y profesionales posicionamiento de tu web en las primeras opciones de los buscadores en internet manejo de redes sociales con diseños y videos personalizados además Planes 360 la perfecta combinación de nuestros servicios para que tu negocio traiga más clientes en un corto plazo ya sabes que hacer si quieres que tomen en serio tu negocio contáctenos en Facebook como mlqstudio o en nuestra página web melacoestudio.ca Música ¡Ay que rico! Sí, Viva la Cocina con Don Pedrito creciendo contigo de lunes a viernes de 10 y 30 a 11 de la mañana nos pueden ver en la señal abierta Canal 11 y si tienes cable Movistar Canal 38 o si no Canal Claro Canal 11 todos los días, no se lo pierdan Cuchí, Cuchá, ya estamos acá Viva la Cocina con Don Pedrito llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Benotti, Fideos, Harinas y Cereales Música Bien, acuérdense que ya tenemos la masa esta masita la vamos a dejar reposar esta es una masa muy práctica ustedes han visto solamente tres pliegues tres plegados, un simple, un doble y un simple o sea, vamos a coger acá y la vamos a estirar este tipo de masa ya les dije un simple, un doble y un simple pero solamente hemos hecho un simple y un doble nada más, suficiente, ahí queda ahora lo que voy a hacer es estirar la masa pero eso sí hay que dejarlo reposar ya hay que dejarlo reposar mínimo media hora para hacer los bocaditos en este caso voy a echar ahora harina y voy a presionar con la mano lo doy la vuelta estiramos del centro para abajo del centro para arriba y estiramos como no ha reposado es un poquito fastidioso una vez que reposa y así se puede estirar con mayor facilidad a ver vamos a darle la vuelta miren ya estiramos la masa mucho cuidado eso sí de que no se vaya a pegar ya está no hay un montón de harina por si acaso vamos a cortar acá voy a hacer por por porciones vamos a trabajar pedazos pequeños ya para hacer nuestros bocaditos voy a doblar esto acá y lo voy a dejar a un costadito para poder avanzar muy bien ahora vamos a empezar a hacer unos bocaditos de acá salen infinidad de bocaditos desde los enrolladitos de hot dog empanadas de queso boulevard cachitos orejitas strudel de todo en este caso voy a coger acá enrollar no se olviden harina harina entonces como voy a hacer un poquito de presión para poder estirar tanto de arriba del centro para arriba y del centro para abajo ya está vamos a coger acá darle la vuelta eso sí de hecho dale la vuelta está dándole la vuelta para ver que no se pegue listo ahora esta masa me va a servir para hacer bocaditos el grosor más o menos unos 3 milímetros está pegando un poco apenas de harina no mucho ya está y voy a hacer los primeros bocaditos unos enrolladitos de hot dog empanadas de queso cachitos herrajes salen infinidad de cositas de acá no se olviden darle la vuelta ya está ahí quedó listo más o menos unos 3 milímetros de grosor no muy delgado ni tampoco muy grueso ya está listo ahora hacemos lo siguiente vamos a encuadrar bien vamos a hacer que todo esté perfecto y lo primero que hago es quitarle todo el borde después les voy a explicar por qué ya para que pueda formar las hojitas retiramos todo el borde citó encuadrando tanto de los costados ya como de la base y de la parte de arriba esto me sirve para las orejas esto me sirve para las orejas voy a coger acá para hacer los bocaditos miren presten atención voy a coger el jodok y lo voy a dividir en 4 a lo largo mitad no te recomiendo medio jodok porque te va a quedar demasiado grueso ya y siempre voy a recomendar no jodok de pollo porque tiende a hinchar demasiado mitad mitad a lo largo y acá voy a utilizar clara tienes clara hijo puedo completar ya entonces voy a coger cortar uno más y que es lo que voy a hacer voy a echar con de preferencia con la clara pero acá tengo clara y yema clara y yema voy a coger con una brochita o con una telita en este caso con papel toalla que no esos que se pueden lavar ya miren para que para que pueda pegar al momento de enrollar por si acaso de preferencia clara la clara te va a ayudar a que se pegue más fácilmente como esto tiene harina si no después no va a pegar y empezamos con los primeros bocaditos que vienen a ser los enrolladitos de jodok si quieren pueden colocar o adicionar al jodok mostaza que le da un saborcito especial pero eso ya depende de cada uno una vez que ya tengo acá mis bañado la la masa agarramos y vamos a colocar el jodok para poder enrollar ya está hacemos el primero enrollado ponchame acá por favor ya está ajustamos bien que quede ajustadito ajustan bien una vuelta y media acá está una vuelta y media queda ahí cortamos si estuviese con un cortador de pizza fenomenal o si no con el cuchillo acá hacemos un corte de la siguiente manera siempre el corte tiene que ser tipo cizalla o sea cortando ahí porque si jalamos no te recomiendo jalar porque porque si no se pegan después las hojitas ya entonces acá tengo una tira tengo la tirita ahí la voy a colocar voy a hacer otra más y tengo mis primeros enrolladitos de jodok no se olviden ajustar ajustamos una vez que hemos ajustado enrollamos una vuelta y media acá está recién enrolladito una vuelta que ahí está una vuelta y media cortamos y vamos a hacer ahorita otro tipo de bocaditos por ejemplo podemos hacer los famosos enrolladitos de jodok o también las empanadas de queso hay enrolladitos de acelga hay infinidad de bocaditos que podemos trabajar con esta masa por ejemplo acá vamos a agarrar y vamos a hacer ahorita los de queso que les voy a mostrar como lo vamos a hacer esto lo voy a dejar a con cosadito ya tengo la lata ahí de preferencia esto siempre un poquito más delgadito y ya está listo que es lo que voy a hacer ahora vamos a coger la masa y vamos a doblar miren acá más o menos lo que quiero conseguir entonces vamos a agarrar ahí cortamos vamos a cortar una tira para formar las empanadas por ejemplo yo tengo acá quesito que también el queso lo puedo hacer tipo una pasta lo presiono le echo un poquito de harina y huevitos y hacemos esto ahí vamos agarrando y haciendo esta operación calculamos entonces más o menos hasta dónde va a llegar miren calculamos ahí y vamos haciendo nuestros famosos empanadas de queso o empanadas mixtas puedo trabajar con la mezclando con un poquito de jamón ya tengo mis empanadas de queso siempre es bueno echarle un poquito de sal siempre es bueno echarle un poquito de sal presionamos presionamos el borde por favor lo vamos a presionar ya más no se hace ningún tipo de repulgado esto no se hace ningún tipo de repulgado donde está el quesito ahí va ya se puede hacer también como les dije con una pastita de queso que te queda muy bien o hay nada más queso fresco ya está un queso fresco saladito si no está salado simplemente agarramos y vamos a echarle un poquito de sal ya porque tengan en cuenta que vamos a comer y esto es muy poquito entonces se va a perder la sal presionamos pero no en el borde sino dentro ya entonces acá tengo otros bocaditos más tengo el siguiente bocadito que es el bocadito de queso ya tengo dos hacer un ciento de este de esta con esta masa me sale aproximadamente entre 5 soles y 10 soles el ciento de los bocaditos dependiendo de lo que vamos a preparar es muy económico es súper económico esta masita presionamos solamente el borde ahí presionamos el borde volvemos a hacer acá presionamos el borde ya está y vamos a colocar en la lata voy a dejar esto un costadito todavía y voy a colocar en la lata pásame la lata jesucito vamos a dejar esto por acá ya está vamos a dejar nuestra masa a un costado pásame la lata gracias en este caso una lata humedecida pásame otra lata tienes la única lata esa está engrasada ya una lata esta está engrasada no yo quiero una lata humedecida porque humedecida porque tengan en cuenta que esto tiene mucha cantidad de grasa si voy a colocar en una lata engrasada lo primero que se va a hacer es la grasa se va a soltar y se va a hacer como aceite y me va a mojar toda la masa que es lo que no quiero ya entonces vamos a colocar acá miren y voy a barnizar lo voy a barnizar ya para ir metiendo al horno el enrolladito de hot dog esto no va a ir entero por si acaso no va a ir para bocaditos que les voy a mostrar ahora cómo se hace vamos a bañarlo ya está una vez que ha sido bañado simplemente gracias jesús tengo una lata humedecida entonces cuando lo meta al horno el agua con el aceite ustedes saben que no se llega a unir o sea me va a quedar una masa más seca porque inclusive le va a dar un poquito de vapor agarramos y cortamos más o menos el ancho casi de un dedo y medio ahí vamos colocando y luego en la lata entonces vamos cortando cortamos y a la lata ya ahí vamos a hacer otros bocaditos una de las ventajas como le dije que no solamente se puede hacer bocaditos sino también se hacen pastelitos entonces vamos a agarrarlos y colocarlos acá y ahorita vamos a ver cómo nos quedan los colocamos ahí acomodamos siempre separadito porque esto tiende a crecer entonces vamos a colocarlos ahí bien miren ahora vamos a hacer algo muy parecido como hicimos con los de queso vamos a ir marcando más o menos unos cuadrados para hacer unos de aceituna ya está entonces marcamos acá para hacer el corte cortamos no se olvide con un cuchillo o si tuviésemos el cortador de pizza fenomenal hemos cortado unos cuadraditos que los vamos a barnizar vamos a barnizar acá una vez que hemos barnizado vamos a colocar aceituna pásenme la aceituna jesucito es un bocadito súper sencillo en realidad la masa me va a ayudar un montón porque se presta para hacer todo tipo de bocaditos tanto dulce como salado ahora colocamos la aceituna media aceitunita para cada uno aunque no lo crean estos bocaditos son muy buenos y sobre todo sencillísimo puede hacer con aceituna verde la clásica eso va a depender de cada uno vamos a coger acá miren ya está y ahora vamos a coger las la masita esta de acá y vamos a empezar a cortar unas tiritas tiritas más o menos no muy delgadas ni tampoco muy gruesas ya de más o menos casi casi un centímetro de grosor y ahora vamos a agarrar y simplemente colocar encima de la siguiente manera estiramos un poquito y miren agarramos y hacemos esto presionamos agarramos acá estiramos presionamos y una canastita ahí vamos a estirar ojo el estirado es ligero y lo vamos a colocar en la latita y lo vamos a llevar al horno y luego lo van a ver para enseñarles cómo se comen en este caso son grandecitos no son tan pequeñitos como para bocaditos eso va a depender ya de cada uno puedo coger aceitunas más pequeñitas seguimos cortando las tiritas bien miren ya hemos terminado de colocar las las espitas los me quedan una cruz cruzadita en forma diagonal barnizamos y lo vamos a llevar a la lata ya y lo vamos a mandar al horno ya jesucito se va a encargar de de hornear los ahorita vamos a hacer los herrajes cachitos la esta masa es muy versátil muy muy sencilla de trabajar ustedes han visto que es un 2x3 que hemos hecho y lo vamos a meter al horno temperatura alta entonces vamos a dejar esto a un costadito para hacer otro tipo de bocaditos de una receta me rinden aproximadamente 400 a 500 bocaditos de una receta lo llevamos al horno miren como nos quedó ya está y listo ya jesucitó bien miren ya tengo acá otra masita miren ya vamos a hacer los famosos cachitos o herrajes en este caso vamos con unos moldes de cachitos vamos a cortar unas tiras de más o menos dos centímetros estas no van a ser muy largas ya cortamos y empezamos a enrollar de la siguiente manera acá envolvemos solamente la puntita miren dejamos un espacio libre la punta debe estar visible y enrollamos sin jalar sin jalar si jalamos se va a encoger todo una vez que hemos hecho esto queda ahí esta parte de donde termina es casi ahí al nivel del otro ya está y la vamos a colocar hacia abajo acá hacia abajo si quiere más grande la podemos hacer ahí ya esto debe ser siempre así medio miren no está soldado completo para que para el momento de desmoldar van a ver cómo se va a desmoldar cuando está así entonces agarramos y hacemos esto primero en la parte inicial presionamos un poco para que no se vea muy doble y luego solamente vamos a enrollar enrollamos enrollamos, enrollamos, enrollamos ahí termina acá y esta parte que termina va ahí listo, hacia abajo segundo ahora vamos a hacer unos herrajes por ejemplo voy a coger acá jesucito tráeme manjar blanco miren ya tenemos acá estirada estos son los famosos herrajes que puede ser con relleno de crema pastelera puede ser relleno de carne eso va a depender ya mucho de cada uno entonces voy a echar acá la clara voy a hacer unos pero grandazos son especiales acá para mi comadre listo solamente el borde nada más una vez que hemos hecho esto vamos a agarrar por ejemplo acá tengo relleno de pollo de carne, puede ser crema pastelera lo que deseen vamos en el centro inclusive uno bueno es con acelga vamos a hacer un rollito ahí miren como me va a quedar relleno de pollo, carne, crema pastelera, manjar blanco, lo que deseen una vez que hice esto simplemente agarramos y sellamos pero vamos a dejar acá un pedacito en todo el borde algo así como el jodo pero con este pedacito acá miren sellamos cortamos de la siguiente manera vamos a cortar todos estos recortes no se botan ya y luego hacemos esto ponchame ahí por favor preciosa miren agarramos y hacemos unos cortesillos como flequillos todo el borde claro que estoy haciendo uno grande, un especial para Giselle que está trepada ahí como una mona luego que hemos hecho esto simplemente vamos a agarrar y hacemos esto miren ya está, un herraje ya ya de acá se parte mitad y mitad con Jesús y Varga entonces vamos a ir rellenando ahí el relleno que quieran en realidad el relleno que más les guste como les dije esta masa se presta tanto como para dulce y para salado entonces ahí tenemos acá bien ya está como el jodo pero en este caso no va a enrollar solamente vamos a colocar acá este ya no sería bocadito pues esto ya no va a ser bocadito sellamos bien cortamos cortamos y luego vamos a hacer este las orejitas y las famosas mil hojas ya está vamos a colocar acá no 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 corriente hola amigos el hígado es el guardián del cuerpo No hay persona enferma con hígado sano. No hay persona sana con hígado enfermo. Son miles las personas que sienten amargor de boca, saliva espesa, la boca se seca. Son muchas personas que tienen una afección total al cuerpo. Eso depende de la salud del hígado, señores. Es por ello que recomiendo tomar el cardo mariano en infusión. Dos vasos al día, media hora después de los alimentos. Y esto nos va a provocar una buena reacción del hígado para mantener la mejor salud, señores. Esto y mucho más van a aprender de 9 a 10 de la noche en este canal de lunes a viernes. Agradeciendo al policlínico Natura Vital, Jorge Luis López Sumaeta, bioquímico naturista, especialista en medicina natural científica. Natura Vital. Por Viva TV, creciendo contigo. La Dolce Vele de Alemania trae a Viva TV sus mejores programas con sabor y saber. Escápate. Aquí estoy. Fuerza Latina. Euromax. Todo Gol. Dolce Vele. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Por Viva TV, creciendo contigo. Bien, miren, ahora ya tengo una masa que es un poquito más gruesa que para los bocaditos. Esto me va a servir para hacer las clásicas mil hojas. Entonces las voy a colocar acá. Ya, las voy a colocar en la latita. Y las voy a pinchar con un tenedor especial. Ahí está. Pinchamos bien. Listo. Eso es para las mil hojas. Voy a hacer las orejas. De acá a la mitad voy a hacer las orejitas. Para las orejas vamos a hacer lo siguiente. Tengan en cuenta, tengan en cuenta acá, que vamos a utilizar todos esos recortes, todas esas cosas, todas esas masas que nos ha quedado, las voy a utilizar acá. Entonces acá yo tengo los recortes. Miren, voy a utilizar esto de acá. Pero las clásicas orejitas las vamos a trabajar no con harina, sino con azúcar. Por eso es que me quedan así medias acarameladas. Azúcar tanto arriba como abajo. Vamos a estirar un poquito para que se pueda adherir el azúcar a la masa. Ya está. Con el rodillo estiramos. Más que nada como para que se pueda pegar en la masa. Vamos a hacerle la vuelta ahí. Ese es. Épale. Con mucho cuidado. Miren acá. Acá hay un pedacito muy grueso de azúcar. Entonces vamos a sacar azúcar. Azúcar. Y ahora pegamos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Todos esos recortes no los voy a colocar así nomás. Y no hay que colocarlo casi en el mismo sentido de las hojas. O sea, echaditos. No los voy a envolver ni cosas por el estilo. Porque si no, después se van a perder ahí. ¿Ya? Entonces siempre es bueno los recortes. Este tiene cebolla. Entonces vamos a ir colocando acá. ¿Eh? Miren. Ya está. Esta es la manera de poder sacar todo eso. O utilizar los recortes que nos han sobrado. O sea, no es que se bota o se perdizia. Nada. Todo entra ahí. ¿Ya? Entonces todo entra acá. Voy a echar un poquito más de azúquita. Más o menos por un kilo de masa va casi como 300 gramos de azúcar. Buena cantidad. ¿Y qué es lo que hago? Un plegado. Voy a hacer un plegado. ¿Ves acá? Entonces, ¿qué sucedió? El azúcar quedó dentro. Presiono primero con la mano. Nunca primero con el rodillo. Primero con la mano para darle la separación exacta. Ahora sí. Una vez que ya lo he estirado, voy a con la mano, cogemos el rodillo y empezamos a presionar. Vamos a girar. Siempre es bueno estar chequeando que no se vaya a pegar del centro para abajo, del centro para arriba. Pero ya le dije que esto no termina. O sea, no llega a tocar el rodillo a la mesa. Y ya está. Entonces, acá, miren, ya se está pegando todo. Si quieren, para bocaditos más pequeñitos, ya, azúquita. Y estiramos. Estar chequeando. En todo momento estar chequeando y que no se peguen, ¿eh? Miren. Y nunca toca el rodillo a la mesa. Llega ahí y regresa. Llega ahí y regresa. Agarramos y vamos a dar la vuelta acá. Ya está. Entonces, una vez que hemos hecho esto, presten atención. Miren. El azúcar se adhiere a la masa porque le hemos pegado y entonces agarramos y hacemos esto. Estiramos. Y vamos acá. Miren. Vamos a ir doblando de los lados hacia el centro, así. Uno. Dos. Pegamos. Y tres. Del otro lado, lo mismo. Uno. Dos. Y tres. Una vez que hemos hecho eso, hay una pequeña separación entre uno y otro. Doblamos. Y presionamos. Y presionamos. Estos no van a ser muy pequeñitos ni tampoco muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Es hacer un corte de más o menos un centímetro y medio, casi de grosor. No muy delgadito. Colocamos en la lata. Esta sí, esa partecita que tengo ahí está engrasada. Para que, como tengan en cuenta que eso tiene azúcar. El azúcar se hace caramelo y luego se va a pegar. Entonces, ahí sí necesito una lata engrasada. Entonces, voy a coger acá. Y voy a ir colocando mis orejas en la lata de la siguiente manera. Siempre separaditas porque eso tiende a pegarse. Se va a abrir un poquitito como un corazón. ¿Ven? Apenitas nada más. Presionamos. Vamos a ir avanzando ahí. Lo ideal para hacer unas orejas es, antes de meter al horno, deber reposar un promedio de un par de horas, una horita. Cosa que el azúcar con la masa se vuelve algo así como un amercochado. Entonces, va a ser fenomenal. ¿Por qué? Porque me va a salir más brillante mi masita. O sea, mis orejitas me van a salir con brillo, como si estuvieran acarameladas. Y ahora, un poquito de azúcar encima. Y no se olviden, esto dejar más o menos una hora antes de meter al horno. Cosa que el azúcar se va a hacer miel, ya, por la humedad que tiene la masa. Y me va a quedar como si le hubiera echado un brillo o una jaleita encima. Ahora sí, solamente para llevar al horno, lo que voy a hacer es barnizar, en este caso, los herrajes y los cachitos. Las mil hojas no se barnizan. Las mil hojas no se barnizan, ya. Bien barnizadito, tanto los cachitos, ¿ven? Como el herraje. Cuanto más barnizado esté, mejor, porque va a tener un colorcito más atractivo. Mucho cuidado al momento de barnizar los cachitos, porque si le cae a la lata, se va a pegar y después no vas a poderlo desmoldar, ya. Ahí nada más. Esto sí, bien barnizadito. Las mil hojas no, y listo, al horno. Entonces, acá regresamos en breve. Bien, miren cómo nos quedó ya nuestros bocaditos. Miren las canastitas de aceitina, que es lo más sencillo. Las empanaditas de queso y cada una de ellas, miren, con un montón de hojitas. Póncheme acá, por favor, miren. Ahí. Hojitas a montón. Entonces, ya tenemos los herrajes, tenemos los cachitos. Jesús, vamos a llamar a Jesucito que me vaya sacando esto. Mientras yo voy a ir armando. Pero, miren, las orejas sí le falta brillo porque no le hemos dado el tiempo necesario para que pueda reposar. Yo ya tengo acá la masa de las mil hojas. No pesa nada. Acá tengo yo los cachitos. Estos cachitos, miren, se van a sacar de la siguiente manera. Agarramos y cerramos. Cerramos la... Ahí está, y sale. Uno y acá otro, igualito. Giramos un poquito y sale sin problema. Por eso que esto no debe estar soldado, sino es así, para poderlo separar. Tenemos los cachitos, los herrajes. Ya. Ahí está Jesucito, ayúdanos. Mientras yo voy... Miren, ahí nos quedan los herrajes de pollo. Carne, jamón con queso, lo que deseen. Desciéndolo así, hijito. Mientras, vamos a echarle acá relleno de manja blanco, crema pastelera. Y voy a hacer algo que es súper especial. La masa de las mil hojas. Falta cincar, hijo. Ya está. Vamos a echarle manja blanco. Y vamos a extender con la ayuda de una espátula. Y ya está, miren. Ah, por eso se le dice mil hojas. Claro, que esta no llegó a tener la mil hojas, nos quedamos en 96. Vamos a agarrar y vamos a colocarla acá. Miren ahí las hojitas, eh. Entonces, vamos a colocarla al revés. La vamos a presionar. Ya está. Sácamelas al resto, hijito, ahí. Emparejamos. Ya está. Cortamos porciones acá, tres. Siempre es bueno emparejar todos los bordes, los cuatro bordes. Para que puedan ver ahí cómo nos quedan nuestras mil hojas, eh. Ahí están. Ahí nos quedó nuestra masa de mil hojas. Vamos a coger acá. Vamos a cortar. Siempre con un cuchillo serrucho, serruchando. Espolvoreamos con azúcar impalpable. Ya está, su platito. Y ahorita les voy a enseñar acá. Miren con el azúcar que tengo por acá. Limpiamos la mesa y ahora lo presentamos. Bueno, espero les haya gustado. Es una masa muy fácil, sencilla y económica. Y ustedes pueden practicar con la mitad. Pues les sale como 100 bocaditos. Entonces, sí pueden hacer maravillas. Ha sido un placer enorme estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Se despide su amigo Pedro Ortiz. Cuídense. La Dolce Vele de Alemania. Trae a Viva TV sus mejores programas. Con sabor y saber. Escápate. Aquí estoy. Fuerza Latina. Euromax. Todo Gol. Dolce Vele. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Por Viva TV. Creciendo contigo. Hola, amigos. El hígado es el guardián del cuerpo. No hay persona enferma con hígado sano. No hay persona sana con hígado enfermo. Son miles las personas que sienten amargor de boca, saliva espesa, la boca se seca. Son muchas personas que tienen una afección total al cuerpo. Eso depende de la salud del hígado, señores. Es por ello que recomiendo tomar el cardo mariano en infusión. Dos vasos al día, media hora después de los alimentos. Y esto nos va a provocar una buena reacción del hígado para mantener la mejor salud, señores. Esto y mucho más van a aprender de 9 a 10 de la noche en este canal de lunes a viernes. Agradeciendo al policlínico Natura Vital, Jorge Luis López Sumaeta, bioquímico naturista, especialista en medicina natural científica. Natura Vital. Por Viva TV. Creciendo contigo. Sembrando amor, salud y vida. El laboratorio Natura Vital presenta su programa Natura Vital. Con el doctor Jorge Luis López Sumaeta, bioquímico naturista, especialista en medicina natural científica. Bienvenidos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Natura Vital. Gracias a ustedes nos encontramos en este canal. Gracias a que cada vez aumenta la audiencia. Interesadas las personas en seguir un tratamiento natural para combatir sus enfermedades. Nos encontramos en este canal. Gracias a la gerencia de este canal Viva TV. Estamos dispuestos a invertir en ustedes nuestros conocimientos y experiencias. Para que usted, amigo televidente, usted, amiga televidente, puede encontrar verdaderamente una solución a cualquier enfermedad, amigos. A cualquier enfermedad, cualquier naturaleza que sea su enfermedad, en cualquier condición que se encuentre su enfermedad, tenemos los alcances, tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia del caso para ir al origen, a la causa de su enfermedad y así brindarle resultados efectivos para que usted mantenga la mejor condición de salud, amigos. La enfermedad no es otra cosa que el desequilibrio bioquímico del cuerpo, del organismo. Por lo tanto, vamos a limpiar, purificar, desintoxicar la sangre y encontrar verdaderamente un equilibrio. Ha sido base para que usted viva sano, amigos. Podemos llegar a la longevidad, por cierto, científicamente está comprobado que el hombre puede llegar a la longevidad, pero con salud, señores. Con salud, mientras nosotros brindemos a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita, amigos. Jorge Luis López Sumaeta es mi nombre. Bioquímico, naturista, es mi profesión. Son 36 años metido en mente, cuerpo y alma a esta noble tarea con la única finalidad de encontrar verdaderamente una solución a sus enfermedades, amigos. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, señores. Cálculos a la vesícula. El tema de hoy es... El tema del día de hoy son cálculos a la vesícula, litiasis vesicular. Y cuando hablamos de una persona que tiene cálculos a la vesícula, producto de un cólico abdominal acude a la medicina convencional, le sacan una ecografía. Muchas veces el cálculo puede ser de 3, 4, 5 milímetros, 8 o 10 milímetros. Automáticamente le mandan a cirugía, señores. Automáticamente nos mandan a cirugía, cuando fácilmente se puede tratar de una manera responsable, pero natural. Los cálculos a la vesícula. Son miles de personas que actualmente han sido operadas de la vesícula en forma innecesaria, amigos. En forma innecesaria. El día de hoy me visitó un paciente muy acongojado, amigos. Su señora tenía cálculos a la vesícula. Fue sometida a una cirugía. Lamentablemente hubo cierta negligencia y la señora en estos momentos tiene una septicemia. Una infección generalizada, señores. Nadie está libre de una consecuencia negativa mediante una cirugía. Nadie está libre. Por muy sencilla que sea la cirugía, amigos. El día de hoy vamos a tocar este tema, un tema muy sensible, amigos. Cálculos a la vesícula. Y qué mejor con la presencia del doctor Gary Rincón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Jorge Luis. Gracias nuevamente por la invitación para poder dilucidar todo lo que es referente a nuestra salud. Y este tema es muy importante ya que afecta a miles y miles de personas.